Story Time dedicado para el amante de mi esposo. ¿Querías que me diera cuenta de tu existencia? ¿Quisiste humillarme y hacerme sentir mal, aun cuando yo estaba en el hospital? Pues hoy vamos a contar la historia de amor que te hiciste con mi marido, Alicia Huerta. Sí, tú que eres de Tamaulipas, estaba dedicada para ti. Hola, Mime. Hace aproximadamente 14 años me casé con mi actual esposo. Hace unos meses me propuso cambiar la rutina y yo de mensa accedí. ¿Pero cuál? Él ya andaba de canijo. Y tú podrías pensar, pues me andaba poniendo los cuernos con alguna chavita, alguien más joven y más guapa. No, 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 no. Absolutamente no, hermanas. En esta ocasión, él ya andaba con una señora, o no sé cómo llamarle, Alicia. Ella tiene casi 60 años y ya tiene nietos y toda la cosa. Pero pues anda de ojo alegre con mi esposo. La señora ya tiene hijos grandes, nietecitos. Y para esto, mira, hermana, que uno se entera de todo. Aquí en la viña del señor hay de todo y nada se oculta. La señora trabaja en una maquiladora acá en la frontera de Tamaulipas. Para esto me enteré que su nombre era Alicia Huerta. Y sí, puedes dar su nombre, a mí no me importa. Así como a ella no le importó hacerme la vida imposible, fue ella y se metió con mi marido. Y él obviamente tiene su parte en esta historia, porque pues obligado no estaba. Estoy consciente de que él se metió en el juego y fue cómplice y fue partícipe del dolor que me causaron. Y como en muchas historias, el león cree que todos son de su condición. Pues mi maridito me decía, si llegas a conocer a otro hombre y quieres algo más, lo hablamos los tres. Y yo, oye, a ver, espérate, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me estás diciendo que si yo llego a conocer a otra persona? Si se supone que tú y yo estamos bien, nuestro matrimonio está bien. Como, ¿por qué vienen al caso estos comentarios? No, 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 nada que ver. Y son de esas señales que te pone la vida, pero a veces tú no quieres ver. Sobre todo cuando ya llevas tantos años con tu pareja. Así que traté de ignorar esos comentarios y no darle importancia, para no malviajarme y pensar mal. Así pasaron aproximadamente como dos meses. Desafortunadamente, yo caí internada en el hospital. Y estuve un poco delicada. Estando yo en el hospital, ¿quién creen que se hizo presente? Y es por eso mi enojo. Porque yo estaba en una situación muy delicada, muy vulnerable. Pero pues miren, hermanas, las amantes ya no las hacen como antes, dice el dicho. Ahora ya se sienten, pues, muy de guayacas, ¿verdad? Y resulta y resalta que la señora Alicia, para esto, la amante de mi marido, me empezó a enviar mensajes. Y no creas que eran mensajes para desearme que yo me recuperara. No, 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 para nada. Al contrario, la señora me hacía saber y me hacía de mi conocimiento que ella era la otra, la amante de mi marido. Y que no le importaba que yo estuviera en el hospital, no le importaba mi condición. Que ella era la amante, ella me lo iba a quitar. Ella era la mena, mira, por eso te digo, ya no hacen las amantes como antes. Ahorita ya ellas se sienten, pues, muy, muy la gran señora, pues. Y tú dirás, ¿te quedaste cruzada de brazos? No, manita, para nada. Yo le fui a reclamar a mi marido. O bueno, cuando él llegó al hospital, le dije, oye, ¿qué está pasando? La señora Alicia, esta mujer que yo no sabía quién era, me está enviando mensajes y me está contando toda la historia de amor que tienes con ella. Me está enviando pruebas y toda la cosa. Y, pues, quiero que me expliques por qué esta señora dice eso. Y el muy descarado que me contesta, ¡ay, no! Esa señora nomás te dice cosas porque nomás quiere estar molestando. Pues, es que ella quiere conmigo, pero, pues, ella quiere estarte molestando. No, ni le hagas caso. Pues, está mal. No, 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 ignórala. Como bien dicen, los hombres lo van a negar hasta que les enseñen las pruebas. Lo van a seguir negando. Pues, total, ¿qué podía hacer yo? Más que enojarme estando en el hospital. Yo dije, no, yo de aquí tengo que salir bien. Me voy a cuidar y de aquí salgo a hacer lo propio. Así que me aguanté hasta que salí del hospital. Y tú dirás, por lo menos, pues, mi marido le reclamó a la Alicia. No, 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 no. A la Alicia le valió. O sea, le valió, hermanas. Porque, ¿qué creen? Ya estando en mi casa, ¿quién creen que me envió las pruebas? De todo, hermanas. Y fue todo, todo, hermanas. Todo el chisme del amorío. Pues, agárrate. Me lo envió el mismísimo marido de la señora Alicia. El señor ya estaba enterado de todo. Así que, mira, yo estando en mi casa, me empezó a enviar pruebas de todo lo que le decía a mi marido a la señora. Y todos los trucos, hermanas. Yo me quedé así de que, ¿qué? Pues, que le reclamo, hermanas. Y que se hace el enojado. Ay, no, manita. ¿Sabes qué? Yo dije, no, esto no es para mí. Yo me hice y me di mi lugar. Porque de mí nadie se va a burlar. Imagínate que hasta el esposo de la Alicia mandándome cosas a mí. Y ahora sí que yo en la cama, recuperándome. Y entre Alicia y su marido. Bueno, hermanas. Dios es grande. Por eso sigo aquí. Pero de verdad, hermanas. Es una cosa que estoy muy decepcionada. Estoy muy triste. Porque, ¿qué creen? Yo a mi marido lo he apoyado en todo. Le he dado mi vida, mi juventud. Los mejores tratos. Todo el amor, hermanas. Y aquí entre nos, puedo ver la foto de la amiga que nos envió la historia. Pero no diríamos su nombre. Es una persona muy guapa. Se ve muy fina. El marido, pues, bueno, cada quien sus gustos. Pero amiga, tú estás muy bonita. Muy bonita. La verdad, lo que sea de cada quien, hermana. En fin. Yo tuve que darme mi lugar. Pero me siento mal. Por todo lo sucedido. Y porque de todo lo que yo le di a mi marido. A él le valió tirar a la basura tantos años de matrimonio. Tantos años de ser compañeros. Y todo lo que no me cabe en la cabeza es que él me haya engañado con... Pues tiene gustos muy así, ¿verdad? No es por hacer menos. Pero pues con una señora que ya está más grande. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? La vida es muy canija. Y a veces, por más que seas la más bonita, el que te va a poner el cuerno te lo va a poner con lo que caiga. Así es. Y como dice el dicho, perro que come huevos aunque le quemen el hocico, hermanas. Estas son declaraciones muy fuertes. Pero te pido que esto lo pongas de manera anónima. Así que no te preocupes. Obviamente no vamos a dar tu nombre. Pero pues aquí ella me dijo que diéramos el nombre de Alicia. No nos cuenta si la hermana ya lo dejó o no. Solo nos dice que se dio su lugar. Quiero suponer que se separó. Y pues el marido está indignado. Indignado porque ella le reclama. Imagínate. El marido se enoja porque ella le reclama que el amante y el marido del amante le dicen cosas a ella cuando acaba de salir del hospital. Ay, hermana, espero si lo hayas dejado. Porque estás muy guapa, muy bonita, muy hermosísima. Y creo que, no, hermana, tú eres una belleza de persona. No, 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 no te estás acabando nada. Y pues la señora Alicia Huerta, ¿qué te podemos decir, Alicia? Ojalá tu familia se entere de esto para que vean lo que andas haciendo. Porque tu marido ya sabe, me imagino que en tu familia se hizo un revolú. Pero pues ahí lo dejamos. Yo nada más les cuento el chisme. Y espero que dejen su like porque probablemente no les vaya a gustar que hayamos dado el nombre. Y ya saben que luego andan aquí pues queriendo bajarlos. Así que les pido que dejen su like. Y si tú quieres exponer algo por aquí, puedes mandarme los mensajes al inbox de esta página para que yo cuente tu historia. Muchas gracias a todos los que nos oyen y nos hacen favor de enviarnos sus historias. Yo soy Vime y nos vemos en otro chismecito.